¡Muy buenas! Deathpixer Aparato, estamos en un nuevo vídeo de Dishonored 2 Episodio 3 Y aún sigo con la garganta un poco así, así, llevo derecho sin hablar todo el día Nada más que para poder grabar un episodio hoy porque tenía ganas de jugar, joder Y nada, me he puesto un vasito de agua aquí para aguantar más sin ahogarme Que en el último episodio me estaba muriendo al final, no sé qué empezó a pasar, pero bueno Eh... Reúnete con Megan Fosset, bla bla bla, lo mismo Me tengo que reunir con la tipa esta ¡Uy! He tragado saliva mal Eh... vale, todo esto lo tengo bien, ya no Los poderes y tal Eh... ¿Cómo que vaya esta recoger? ¡Ah, vale! Me las han dejado en la puerta, todas las cosas Vale, eh... bueno Os recuerdo... Estuvimos mirando los poderes Fue lo último que hicimos y nos dimos cuenta que eran los mismos poderes del pasado Del Dishonored 1 Y estuve mirando los de Emily luego Me he puesto a mirar los de Emily a ver si eran muy distintos Y están chulos, pero tampoco son nada del otro mundo Era por si reiniciaba la partida y ponía a grabar otra vez desde aquí con Emily Pero me gustan, me gustan los poderes de Corvo Madre mía, esa voz, chaval Me gustan los poderes de Corvo y creo que vamos a seguir jugando con Corvo Me parece que tiene un poquito más de movilidad y tal Eh... lo primero creo que vamos a mejorarnos el guiño Y a ponernos más vitalidad, ¿no? Ah, pues no ¿Esto qué era? Fuerza No Esto era para lanzar objetos ¿No había uno de vitalidad? Sí, pero cuesta dos Esto vale unos reflejos ¡Ah, mira! Esto es nuevo Hay cositas nuevas aquí creo ¿Puede ser? Sí, creación de talimana y asesino de la sombra No, esto... Hostia, esto es buenísimo ¿Qué hago? ¿Me lo pillo? Pero claro, el guiño con más rango Dirigir guiño Guiño con desvío Dirigir guiño Anosalto con guiño Lanzar solo a un enemigo Vale, y esto es... Extiende el alcance de guiño ¡Wow! Eso lo han nerfeado, eh Han nerfeado el guiño para que... Cueste más Pero mira Lo del asino de la sombra me gusta mucho Porque así puedo ir matando gente Estos son los desprevenidos Estos son todos Y esto es a los enemigos muertos En combate en mosca de la sangre Con esta mejora se desintegra... Vale Con esto los enemigos que mate Pues atacan a mi enemigo Hay bastantes cositas nuevas Aunque no lo parezca Y mola Algo nuevo Ah, objetivos de la misión A objetos Nada, nada interesante Lo voy a coger y a la ballesta De una maldita vez Y vamos a salir ahí, hombre Vale Antosin y yo Vamos justo de presupuesto Y ahora tu situación es la misma Si no estás por debajo de tu nivel Recoge todos los objetos de valor Que encuentres en tu camino Necesitaremos munición y recursos Para derrotar a los que están detrás del golpe Ocultas por todas las ciudades Y tiendas del mercado negro Busca un símbolo que representa dos manos Significa que hay una tienda cerca Si las señales Ellas te guiarán Comprar en el mercado negro Va contra la ley Pero podría marcar la diferencia Contra los soldados del duque Mmm, interesante Vale, y me puede ayudar A modificar la ballesta No creo que afecte De alguna manera Al final del juego Comprar en los mercados negros La verdad Pues vamos a ver Que tal está la nueva ciudad Carnaca Tenía ganas ya de De explorarla un poco Uh, grifo Grifo Guay Perdonad de verdad Por la tos En serio Es que estoy un poco No me encuentro mal Pero la garganta la tengo fatal Lista de mantenimiento Desbloquear puertas Al almacén Pagar impuesto portuario Para que desvíen la mirada Reparar las cosas Que se rompieron La habitación de Anton Cuando lo secuestraron De eso han pasado ya semanas Lo han secuestrado Vale, entonces Tengo que traer a Anton de vuelta Me gusta, me gusta Mi amigo Anton Sokolov ¿Y qué hay de piero? No se sabe nada de él Está bloqueada Vale No sé muy bien Donde estoy Sala principal Vamos a salir del barco ¿No? Supongo Ni idea Pero vamos para él Hola Ah, no tiene brazo Dime No tiene brazo Y le falta un ojo también Está en la mierda No me había fijado Vale, has explicado una parte ¿Pero qué hacía Isokolov y tú aquí? Ajá El viejo adoraba Karnaka Pero se enteró de una conspiración Con el asesino de la corona Quería avisarte ¿Y qué? Había informes sobre una tensión creciente Corrupción Violencia Lo normal Y las autoridades locales Suelen hacerse cargo El nuevo duque El nuevo duque ha dejado correr las cosas Pero Sokolov llegó a pensar que podría ser el líder de la conspiración Llegó muy sorprendido Y si has escuchado sus historias de sobremesa Sabrás que es muy extraño en él Íbamos a partir hacia Danwall Pero sucedió algo ¿Qué ha pasado aquí? Ah, mira Vale Mira, tiene una línea de gente hecha Hay uno que ya ha muerto Que lo he matado yo Wow Hace años Adermair era un solarium Entraré y eliminaré al asesino de la corona No creo que sea tan fácil ¿Quieres la alquimista coopere? Quizás no Sea como sea Intentaré descubrir Qué le ha pasado a Sokolov Te desearía suerte Pero no creo que la necesites A ver, la alquimista parece buena Cuando terminas en el instituto Neutraliza la torre Una vez hecho Traeré el barco Vale Pues Vamos a empezar a liarla Sí, sí, sí Lo que tú digas Uuu Mi pregunta es Vale, tengo que ir al almacén Pero No estoy seguro Pero parece que va a haber mundo abierto ¿Y esto qué coño es? ¿What? Es esta mierda Vale, ¿qué es esto? Esos bichos no parecen lo mejor del mundo Mosca de la sangre Ah, vale Son Vale, guay, guay, guay Son los nuevos bichos estos, ¿no? Anotaciones de Sokolov Estudio de la mosca de la sangre Salen nuevos bichos de este juego Y son los que salen cuando desintegras Vale En grupos de hasta tres Atacan Vamos a ver los estudios de este hombre Querida Emily Oh, debo llamarte majestad imperial La han cambiado la voz Del don Gage La información que Corvo y tú Debéis oír lo antes posible Está relacionada con los asesinatos Ejecutados por todo el imperio Por el denominado asesino De la corona Cuando me fui de Bristol Hace años Puré no volver a implicarme jamás Hecho de menos a Anton Sokolov Y las historias de sus viajes Llegó incluso a explorar pandicia Pero aquí en Karnaca He descubierto una de las relaciones En tu contra Uh Mirotas de ballesta Eran explosivos Si no está experimentando Sokolov estará viviendo la vida Uh Una muela Uy Bueno vamos a dejar de mirar mierda Y vámonos ya a Karnaca Joder que tengo muchas ganas De ver la ciudad Eh por aquí Almacén La puerta está bloqueada Eh pues tengo que ir aquí O sea Desbloqueateo Tenemos un problema compañero Ah se podrá ir desde abajo A lo mejor La puerta está bloqueada Esquife Uh 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 que bonito Uh que bonito Que pasa si me tiro al agua No me quiero tirar al agua No me fío nada Vamos a subir al esquife A ver Me gusta el tema del barco O sea me gusta que sea un barco El sitio donde Ah vale Esquife es una barquita Claro Si es como Samuel no Te lleva ya para O sea pero me ponía Lo que sea el almacén Espérate No aún no Para que hable del almacén Que no me he fijado A lo mejor me estoy pasando Cosas por alto Porque estoy empanado de la vida Eh Con fines del mundo No No Misiones Bueno esquife Abra puerta del almacén Opcional Encuentro Encuentro la forma de abrirla Uh La ciudad que me vio nacer Que bonita Por cierto La ciudad Tiene muy buena pinta Parece un poquito más alegre Que Dangle Dangle está muy en la mierda Y aquí parece que vamos a tener Que estar muy atentos De los civiles Cosa que en el Dishonored 1 Apenas hacía falta Porque apenas había civiles Siempre atacábamos de noche Y con cuidado Vale el almacén está ahí arriba Tiene que haber una manera de subir Intento arreglar El motor secundario Son ellos escribiéndose mierda Hay algo por aquí Una forma de llegar al almacén Ah Pirote de ballesta Son unas cotillas No Vale Desde abajo parece que no hay manera De llegar Parece Vaya Me voy a estar confundiendo muy mucho Vamos a ver Desde arriba otra vez ¿Por qué no hay manera De entrar aquí, eh? Compañero No sé si habrá otra puerta Por ahí Hay una ventanuca Ahí Vamos, vamos a ver Vamos a ver Esa ventanuca Está por este lado Ahí está la ventanuca Hombre Pero es que soy un maestro Solución Un montón de mierda Reflexión Reflexión acerca de mi viaje a Pandicia De Anton Sokolov Interesante Botellas vacías Unos borrachuzos Esta gente Nada Podremos abrir el almacén Ahora de dentro Supongo Además Hombre Había bastantes cosas de dinero Virotes incendiarios La puerta está bloqueada Quita A ver Coña Pues ¿Y ahora con quién hablo? Para ¿Puedo hablar con alguien Por lo de la puerta del almacén? O Nada, que va Vale, pues ya podemos irnos de aquí Es que Me vaya a disculpar Pero me gusta hacer todas estas mierdas Vámonos Uy, las raticas Míralas, míralas, míralas Míralas ¡A la taquer! Ala Muerta Voy a dar un trajito de agua Mientras Yep Vámonos, compañera Hombre, ya ves si tiene que haber cambiado Llevarás como Ya Veintitantos o treinta años Llevarás si venía aquí Pero teniendo en cuenta Que te buscan por toda la ciudad No sé yo si es buena idea Con la máscara En fin Con fines del mundo Bla, bla, bla Encuentra la estación de Adermain Y coge un vagón Hasta el instituto Adermain Es la mejor pista que tienes Para dar con el asesino de la corona Bueno Vamos a ver primero Como es la ciudad Quiero ver Como se ambienta esto Te llevaría a Adermain en barco Pero hay mucha seguridad Pues vale La guardia tiene una torre de vigilancia Desembarca Y ve a la estación de vagones Fácil Qué chulo lo de los vagones Seguro que se lía O sea, no puede ser tan fácil Morir el duque de Serkonos Pasó décadas reconstruyendo Karnaca El antiguo duque Cuando llegó el duque Luca a Velen Empezó a gastar las riquezas de la ciudad A marchas forzadas ¿En qué? Con orgías y fiestas interminables Oh, qué guay Me gusta, me gusta Yo quiero orgías Me parece El duque ha dado mangancha a la guardia mayor Joder Si ven a un extranjero lo atacan Se cuidan de mí mismo Mírala ahí con el pedazo Este es un buen sitio ¿Qué fue de Samu el tío? Y descubre dónde se han llevado a Sokolov La alquimista Hipatia Hombre, buen nombre Te ayudará si puede Ah, un poquito basado más en Grecia Esta mierda, ¿no? No acerques el barco Hasta que neutralice la torre de vigilancia Sí, es muy, muy, muy costero todo No sé, me gusta Eso no sea sangre, ¿no? La joya del sur ¿Esto es sangre? Supongo que no Civil Madre mía, hay un montón de civiles O sea, poliarme a guantazos Y matar a todos los putos civiles Ellos ¿Qué va, qué va? Pone su nombre aquí Allí enfrente Vale, puesto que hay para allá Qué guay Todos los civiles Me recuerdan un poquito a Bioshock Infinite, ¿no? Como en el primero de Bioshock Era todo muy oscuro Solo había enemigos y tal Y en el Infinite de repente había un montón de gente Tengo una talismán de hueso cerca Equípate con el corazón ¿Qué? Es que no sé dónde tengo el corazón ¿Cómo cambio? Y ahora no puedo encontrar el guiño Ah, vale Tengo que ir cambiando No sé Vamos a hacer una cosa Vamos a ver El guiño es el 1 La ballesta es el 2 Pistola no creo que use mucho Vamos a poner el 4 Y el corazón el 6 Vale Coño, hay una runa aquí ¿Dentro de la ballena? Hostia, puta Ah, sí, mira En los dientes Hostia, pues parece que hay más runas, ¿no? De la cuenta Estoy explorando bastante Pero es que me interesa mucho todo, tío Esto es una por aquí cerca Vamos a ir por esa Huesos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué asesinatos políticos? ¿De qué estáis hablando, hijos de puta? Uh, encontré una tienda en el mercado negro Ahora voy dentro Bueno, ahí está lo de las dos manitas O sea, eso es un mercado negro, ¿vale? Y parece que hay una... Vale Son tiempos duros con el duque y su guardia mayor Hay que estar preparado para todo Gente, es la mierda, ¿eh? La runa está arriba Pero hay un mercado negro Te ha dado algo a este tío, ¿no? Si quieres, espero que nunca necesites ayuda Eh... Le he robado algo Pero quiero subir ahí arriba Quiero subir... A ver, me he quedado negro por aquí Hacia aquí, hacia aquí ¿Estás hablando conmigo? Vamos a ver ¿Qué dice? Ah, sí, solo lo que está negro Pues puede ser A lo mejor O no Sí Ah, vale ¿Cuál es el de abajo? ¿Quieres que te traiga un cadáver? ¿Qué está pasando aquí? Los decanos lo tienen en su puesto Ah Creen que era una especie de brujo Tengo mis razones para querer el cadáver Cuélate y cógelo Ven al viejo sotano que hay bajo la oficina de la dentista Cerca de allí Me lo pensaré Vamos a hacerlo probablemente Me voy a tomar mi tiempo con la serie, eh Así que tranquilitos y sentados y relajaos Porque no pienso hacer esto rápido ni de broma Vale, esto es como la parte trasera, ¿no? Eh, esto se puede abrir desde aquí Sí, he abierto una especie de atajos Vale, mola que haya como atajitos que se abren desde dentro Es una mecánica que siempre me ha gustado en los juegos Eh, vale ¿Dónde está la runa? Ahí la vende él, parece ser, además ¿Puedo robarlo? Vamos a ver ¿Qué puede venderme de equipo? Vale, vende runas 400, vamos a comprarla Lugar de suministro hundido Hostia, es que son... Oh, interesante Podemos ir a verlo solo para probar como si vale la pena, ¿vale? No te arrepentirás Y mejoras que me ofreces Mejora la ballesta, hombre, me gusta bastante la ballesta y la uso mucho, así que... Gracias Hola, pero si acabas de... Me cago en tu puta madre Vale, hemos comprado la runa, vamos a meterle una mejorita al guiño ya Incluso podía comprarme otra cosa La visión nocturna no la llegué a usar El guiño, entonces, esto que hacía Vale Es bueno para usar el guiño para atacar Uy, esto también Ajá Esta es la otra puerta A veces no hay manera de que yo pueda colarme aquí dentro No hay algo como abrir cerraduras y cosas así Hombre, es que le puede robar un millón de mierda al pavo Se le quiere llave del mercado negro ¿Quién puede tener una llave del mercado negro por aquí? En fin Vamos a ver Talismanes, saberes y mapas Saberes, mapas Tengo un mapa Suministro de hundidos Ah, es un mapa de suministro de hundidos en todas las... Interesante Vamos a ver el del astillero Vale, eso es el astillero Y están como en la torrecita esa Vamos a ir a verlo Y acabamos el episodio cuando vayamos a verlo Una talimán de hueso cerca otra vez Vale, está infestado Cuando era joven tirábamos piedras a esos nidos Adanza despacio y no te acerques Lento Limpieza de hundidos de moscas de la sangre Para aceptar este trabajo tienes que ser valiente o estar muy desesperado Solíamos fugir a las moscas de la sangre con equipos completos Espacio O sea, puedo entrar ahí Hostia, es que esto es... No me vale la pena meterme aquí, eh Nada me vale la pena ahora mismo Muchas cositas secundarias, pero ahora mismo no nos vamos a meter a eso Cuidado con esa espada A la guardia mayor no le va a gustar Ya, bueno Me importa una mierda Me gusta la guardia mayor, la verdad Vale Sí, sí, de Laila Colwyn, bla, bla, bla Vamos a ver Esto es el astillero Puedo nadar Vamos a ver Y me dicen que está Ahí En una de las vías En una de esas, ¿puede ser? Oh, espérate Vamos a revisarlo otra vez Vale, no Yo estoy en este Luego está este y hay otra ¿No? Vamos a encontrar el circulito este andando por la costa A no ser que haya Otro puerto para allá Sí hay otro, ¿no? Es que parece más grande realmente lo que es luego Creo que es esta de ahí Tiene que ser una de estas dos No hay otra, creo, vaya O puede ser aquello Sí, es aquello, mierda Pues ya me he tirado al agua Ya nadamos, ¿no? Tranquilamente, no pasa nada por nada Un rato Tengo un par de objetivos por ahí Que son La estación Y el puesto de los decanos Y el puesto de los decanos No sé si me llegaré a encargar Pero por ahora vamos a mirar Vamos a asegurarnos de que no es ni esta Ni al lado Entonces Pues vamos a mirar otro del mapa, anda Qué mal me estoy orientando, chaval Es que claro Me está mostrando las vías Yo supongo que será de las vías Tiene que haber como un circulito aquí en el agua Sí, ¿verdad? ¿Qué es esto? El molino aquel pilla muy lejos Como para que sea eso Tiene sentido que sea esto Míralo Vamos a salir un momento para arriba Y ahora volvemos a bajar Ahí está, aquí está todo Ah, vale La respiración tiene que salir bastante Para que se recupen enteras, ¿eh? Ahí, respira, respira Respira, corvo Vamos para adentro Espirales cortantes Dardos Eso, hay un montón de mierdas, ¿eh? Ya está, ¿no? Sí, creo que ya está Igualmente voy a mirar por detrás de la barca Pero creo que ya está Y que podemos ir a nuestro próximo sitio Vale, es curioso que haya como mapitas de estos, ¿verdad? Está chulo, está chulo Vamos a ver cómo salimos de aquí Y por aquí mismo Ahí está el circulito este que yo decía Una ballena muerta ahí Algunas por aquí cerca Ninguna, ¿verdad? Ya me centraré en, tía Todas estas cositas Vale, vámonos de aquí Algo por aquí interesante Sí, comida Yo le robo la comida aquí a la gente Y yo, no sirvéis tan fuerte Que me dejéis short Vale, vamos a ir al puesto Uh, uh, uh Vaya bajada de frame Más guapas me ha dado Y tú, negrazo ¿Qué haces? ¿Y el negrazo este, ellos? Vamos a ver, sombra ¿No te está dando tú Como para que tú estés así, negro, cabrón? Illumination, please ¿Dónde te está llegando esa sombra, loco? No lo entiendo Pero vaya tela, ¿no? El sombraco ese tiene Ah, esa es la barquita aquella De la que me han hablado Bueno, vamos a ir a... Condenado en la infestación Madre mía Vamos a ir a lo de los decanos A ver, no puedo subir ahora mismo A los tejados mucho Joder, es que... Me dan ganas de entrar, pero... ¿Qué va, tío? ¿Qué va, qué va? Me voy para atrás No quiero entrar a esa mierda de sitio No, por aquí tampoco ¿Qué es esto? Ah, vale, esto es lo de la tipa esta Uy, me he agachado sin querer Sí, ya sé que hay una ropa Y una otra limán de hueso cerca, tío Vamos a intentar subir todo lo que podamos Ay, que me caigo Vamos a intentar llegar al puesto de los decanos Dando una vueltecica Vamos Juega a tu manera El arco voltaico es un peligroso sistema de seguridad de la época de la peste Puede eludir en un arco... Vale, vale, vale Territorio hostil Se ha desintegrado, ¿no? Así nos deshacemos de los soplones Recuerda, si pregunta a alguien Echó a correr y lo cruzó Sí, no pudimos detener... Joder, ha matado a alguien por ahí Mantenimiento del molino de viento Vamos a desactivar esto, anda Desactivado Vale, vamos a seguir por aquí Vamos a hacerlo de lo que me di ahora el episodio Vale, pero es que estoy aquí todo motivado, tío La circulación entre barrios queda restringida a aquellos que tengan los permisos pertinentes Vale, ¿qué tenemos por aquí? Una runa cerca... Había un talismán de hueso también RUNAS Hay lunas ahí arriba Vale Espérate que se vaya la señora Si no me ve, suerte Si me ve, pues pene ¿Qué quieres que yo me ponga por delante? ¿Qué quieres que yo me ponga por delante? Uy, eso es una trampa, ¿verdad? Eso es una trampa Y no me la he comido ¡Madre mía! Son decanos Seguro, ¿verdad? ¿Dónde están las runas? Tienen que estar aquí ya, ¿no? A coño Siento el imán de hueso y las runas ¡Es un cargamento! ¡Oh! Amigo mío Un... Un santuario ¡Guau! Dios, 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 ¿qué es esto? Tarnaca fue una ciudad encantadora Antes de que el duke empezara a asfixiarla ¡Madre, el amor hermoso! Desde que el asesino de la corona empezara a temir las paredes de rojo ¡Opi, opi! Y debéis preguntaros Y debéis preguntaros Si daréis el salto final O os apartaréis del abismo No sé, ya veremos qué hacemos Todos hemos visto caer ciudades Sabandijas Sangre Y traición Está volviendo a pasar Espero que estéis preparados Habla de los dos, pero los dos no estamos En fin, vamos a ver ¿Puedo adquirir poderes? Tengo tres runas Guiño con desvío El tiempo se detiene si no te mueves al dirigir guiño Esto está muy bien Vamos a mejorarnos guiño lo más que podamos al principio Porque es muy importante Vamos a ver un nuevo talimán de hueso La velocidad de nado es un poco mayor, vale Por ahora me vais poniendo esto y ya veremos Hay cositas por aquí Carta de Mindy Qué bonito es que tienes la espalda, Amadeo ¿Dónde encontraste el dibujo original? ¿Te apetece charlar de ellos? Venga, el de Crown's Hand en la tolvanera Es una trampa fijo Que se oye Vale, vamos a... A seguir yendo al puesto de los decanos Puedo cruzar el arco voltaico por ahí O pasar Que era lo que estaba haciendo Uy, 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 uy Plumas de mierda Solución Adermine Pistola Nada, nada nuevo por aquí Vamos a abrir la ventana También podemos abrir esto, ¿no? Hombre, hace un poquito de ruido Eh... Dan caídas de frames De verdad, eh Me molesta un poco Pues ni siquiera tengo los gráficos altos, eh Un poquito feo, pero bueno, venga Vale Hay varias maneras de afrontar esto Pero vamos a dejarlo por aquí Vamos a quedarnos aquí dentro Uy, virote de ballesta No puedo llevar más Lo vamos a dejar por aquí Un guardadito así rápido Y nada, espero que os esté gustando la serie Un like si os está gustando Y nos vemos en el siguiente vídeo De Pixel Cierro